Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora a quemar ropa. Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a la entrevista número 13 de la segunda temporada, ahora a quemar ropa, que se emite por el periódico digital Ecuador en Vivo. Que trata un tema impostergable, porque en Francia matan por una caricatura que se burla de Mahoma, siendo ese país una democracia consolidada, mientras que en Ecuador solamente enjuician por otra caricatura que hace sátira de un pésimo discurso de un gran futbolista. Estoy refiriendo en lo de gran futbolista a Agustín Delgado, el Tim Delgado. Me referiré más tarde a la caricatura ya citada. Pero el problema no ha sido ese. El problema ha sido que el Tim es negro, mejor dicho afroecuatoriano, porque lo otro se considera racista, discriminatorio u ofensivo, ahora aunque la poesía de izquierda lo haya cantado. Pero más que eso, el problema es que el Tim es afiliado y asambleísta de Alianza País. Pero por encima de eso, el problema de aquellos que la caricatura le hizo Bonil y que la publicó el Universo. A ese hombre problema es el que hemos invitado para entrevistar ahora. Bienvenido Javier Bonilla. Gracias Carlos. El hombre problema, pensé que ibas a decir el Tim Delgado. Yo soy el hombre con el problema, ciertamente. El hombre problema eres tú porque no dejas a Correa en paz. ¿Por qué esa obsesión en convertirlo en el tema central de tu mayoría de caricaturas? Bueno, alguien podría decir que más bien es el señor Correa quien no nos deja en paz a nosotros, a los que hacemos periodismo, a los que hacemos caricatura, a los que hacemos ciudadanía. Y no es que sea una obsesión realmente, es que tú sabes que la política en el Ecuador especialmente siempre ha sido presidencialista. La figura del presidente ha estado presente. Y más aún ahora con el hiperpresidencialismo que se desarrolló en la Constitución. Y más aún con el temperamento y la personalidad del presidente que trata de copar todos los espacios. Es decir, ¿se presta para? Claro, bueno, se presta. Más que prestar, nos sale muy caro más bien. ¿El amotivo de? Claro. ¿O él provoca suficiente? Él y cualquier tema en realidad. Porque el humor es una respuesta a diferentes temas. Yo revisaba mis dibujos y la gran mayoría son los diputados, los asambleístas, los funcionarios del Estado, los presidentes. ¿Esto es humor? ¿Ah? ¿Esto es humor? ¿Lo mío? ¿Sí? Bueno, yo al menos me divierto. Yo también. Pero va mucho más allá del humor. Bueno, no, a lo mejor no es muy recible ciertas circunstancias, ciertas situaciones que uno describe. Pero la idea es, a través del humor, poder criticar o poder sacarte el clavo o desquitarte simbólicamente de algo que te molesta, que te oprime o te disgusta. ¿Esto es muy en serio entonces? Es un trabajo en serio, sí. Ok. Y esto es una cobardía también, según Correa, por lo que tú acabas de decir. A través del humor te estás desquitando de algo que te disgusta o te molesta. Porque como no lo puedes filmar como Javier Bonelli y decirlo de frente, con tu cara en la televisión, vas y te escudas en Bonil con tus dibujos en el periódico. Curiosa concepción de lo que es la valentía o la cobardía, ¿no? Porque si es que se considera cobardía esconderse tras los dibujos. Primero, que uno no se esconde. Uno dibuja. Uno da la cara. Uno firma. ¿No sale tu foto aquí? No, porque sería más chistoso todavía. ¿No sale tu firma aquí? Claro. Claro que sale mi firma. No. Sale un seudónimo. Ah, pero eso soy yo. Quim, se parece que te comento como anécdota. Cuando se desarrolló el internet, a mí se me ocurrió poner Bonil. A ver qué salía. Y ahí me di cuenta, Carlos, que me había cambiado de apellido. ¿Por? Porque Bonil es un apellido. Ah, claro. Y cuando yo me puse... En España especialmente. En España, en Colombia. Y fíjate que me he enterado que en Chile es un medicamento que fija el calcio. En Perú, Bonil es un antiinflamatorio de no sé qué. ¿Usaron tus caricaturas para arreglar los huesos a la rodilla de Correa? Volviendo a esto, definamos entonces qué es la caricatura. La caricatura y el humor en general, diría, y volviendo al tema este, mira, es natural en el ser humano sentir agresividad. Viene con el ser humano. Es normal. Es una impulsión. Lo que no está correcto es la agresión. ¿Cuál es la línea que separa lo uno del otro, Javier? La agresión es dar rienda suelta a la agresividad. Pero la agresividad... ¿Y no haces eso tú? No. ¿Semanalmente contra Correa? No, no. ¿Según tu propia definición? No. ¿Dar rienda suelta a la agresividad? No, no, no. Es que lo que estoy diciendo es que es natural que en el... A ver. Ah, ya. Ya te complicaste, ¿no? O sea, si a uno lo insultan en una sabatina o en una cadena, en general a cualquier persona, ¿cuál sería la reacción normal? El Papa dijo que lo normal es que uno le dé un puñetazo, cosa que no me... Si te insultan a la madre. Claro, me he quedado loco. No dijo que es lo normal. Dijo que se podría entender que la respuesta sea un puñetazo. No. Dijo, es normal. ¿Usó la palabra normal? Normal. Sí, sí. Eso es grave. Proviniendo de una autoridad... Y efectivamente es normal. ...de la Iglesia Católica que se dice cristiana, además. Claro, no. Y es normal. Es correcto. O sea, la gente... Lo normal es lo que dice el cristianismo. Que si alguien te quita la camisa, además, le des la capa, dice el Evangelio, ¿verdad? Pero eso te hace más humano. O más pendejo. Puede ser. ¿Ah? A ojos de algunos. No, 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 no jodas. O sea, tú... ¿Alguien ha venido y te ha insultado a la madre y tú le has dicho ahora a mi padre también? Mira, contéstame esto. ¿Alguien te ha venido y te ha insultado a la madre y tú le has dicho a mi padre también? Por supuesto que le he insultado. No, no, no. Por tercera vez. Repito, la hipótesis. Si no te ha pasado, me dices, no te ha pasado. ¿Alguien ha venido y te ha insultado a la madre y le has dicho, como todo cristiano, reclama el Evangelio que debe hacer? Ponerle a otra mejilla. ¿Ahora a mi padre también? Claro. No, no, yo no. Yo lo que he dicho es, ¿cómo se enteraron? Además de oírme de puñete... No, 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 no me da. No puedo hablar en serio contigo. No, no me da. Qué genial, qué genial. Bueno, a mí me ha pasado, para responder la pregunta que te hice, y no me ha aguantado. Que no es la mejor reacción, sobre todo cuando no tienen razón, pero justamente por no tener razón, esa es una ofensa a tu madre. Claro, lo que pasa, mira la diferencia, tú eres un hombre fornido, que te podrías afrontar físicamente, yo saldría perdiendo si me veo de puñetes, entonces me toca desarrollar el humor, porque mi debilidad, mi fragilidad, me obliga a buscar un mecanismo para escapar o para canalizar esa agresión. ¿Por qué el humor es el refugio, los enclenques? Así lo estás poniendo. ¿Y si sabes qué? Freud no era un enclenque, pero lo que dijo es una cosa bien interesante. El humor canaliza esa agresividad. Por ejemplo, el humor, el chiste tendencioso canaliza la agresividad sexual, la represión sexual. Estamos hablando de la sociedad de mesa de 1800, ¿no es cierto? Eso es el humor. Entonces en el fondo hay que agradecerte porque a través de tus caricaturas o de tu humor político la sociedad hace una catarsis que edita, que degenere una violencia peor. Indudable, porque el mismo Freud decía que ahí donde antes nos dábamos de trompadas, hoy aparece un chiste. Porque es justamente la manera de canalizar esos desacuerdos. O puede ser al revés, Javier. Ante ayer leí de Fernando Villavicencio un reclamo en Twitter muy valioso, que dijo, ahora en Twitter todos están chisteando con Correa, cuando estamos produciendo barril a un costo de 40 y vendiéndolo a 38. Siguió Fernando Villavicencio. Preocúpense de eso. O sea, nos hacía un reclamo como diciendo todos los refugiados y escudados en la joda y el sarcasmo que están de moda en Twitter. Y utilizando esa vía para minar al poder, un poco se desfogan y otro poco no enfrentan lo principal. O sea, está siendo, para usar un término de la década del 60, tumor político alienante. Entiendo a lo que te refieres y efectivamente hay esa lectura. ¿Hay ese riesgo? No. ¿No está sucediendo? Mira, la vida es muy amplia, muy compleja, en donde no solo una respuesta es la que vale. En un determinado momento… Repite esto, por favor. ¿Qué parte es eso? Esto que acabas de decir, lo último. Que la vida es muy amplia, muy compleja. ¿En dónde? En donde hay muchos puntos de vista. No, no lo repetiste igual. Lo voy a decir yo. Yo tengo una memoria. No, no, lo voy a repetir yo. Lo voy a repetir yo. La vida es muy amplia y muy compleja, en donde no solo una respuesta es la que vale. Eso dijiste, ¿verdad? Exactamente. Y entonces hay momentos… Qué formidable. Hay momentos en donde hay que responder desde la organización, desde la seriedad, entre comillas. Se responde desde el dolor, desde la indignación cuando la gente sale a la calle. Pero también se responde desde el humor, se responde desde la tolerancia. Hay multiplicidad de reacciones. Ok. Vamos a ir situando poco a poco el tema para luego entrar en los detalles. Esta parte del humor y la caricatura es fundamental. En la siguiente, quiero que entremos en el último incidente. Para saber si es caricatura lo que hacían tus colegas de Charlie Hebdo, según las definiciones que nos acabas de proporcionar. Si esa agresividad extrema pasaba la línea entre lo uno y lo otro. Pero antes de cerrar esta parte, yo solo quiero hacer una aclaración. Ponil tiene más fortaleza que yo, yo soy más fuerte que él, que es distinto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!